Esta es la comprobación de la gente que aprendió por LMS en un ambiente de un gato 3D. Primero vamos a entrenarlo un poco con 300 juegos. Aquí se ve como al final ya empezó a ganar algunas veces y al principio pues como que no sabía mucho. Estos son los pesos con los que quedó al final la función objetivo. Y ahora vamos a correr este agente contra otro agente del mismo tipo. El anterior era contra un agente reactivo, esto es contra otro agente que utiliza LMS. En esta ocasión los pesos que salen son de cada agente, del 1 y del 2. Y se puede ver que prácticamente un juego lo gana y uno lo pierde. Porque estamos usando el mismo algoritmo para jugar. Por último vamos a ver el mismo pero jugando contra nosotros. Creo que está para jugar 5 veces entonces voy a empezar. En esta área se muestran los tiros, por ejemplo yo tiré aquí y el agente acá. Y estas son posiciones nada más para saber en dónde estás. Entonces aquí podemos ver que el agente no me bloqueó, entonces puedo fácilmente ganarle. Ahora en este juego empieza él, voy a tirar en el centro. Y voy a bloquear para que no gane. Y aquí vemos que una vez más no me bloqueó. En esta ocasión no lo voy a bloquear para ver si el agente está en el lugar 1. Ahora voy a tirar en el lugar 1. Le voy a bloquear su forma de ganar. Otra vez. En esta ocasión no lo voy a bloquear para ver si me gana, si lo dejo libre. Y si me gana, entonces por lo menos no deja pasar ese tipo de oportunidades. Podemos observar que este agente trata de crear varias oportunidades. Siempre pone dos en línea, pero a la hora de bloquear es algo malo por lo que le hace falta entrenamiento. Ahorita solo se dedica a ganar, pero no a bloquear. Esa es la conclusión.